ni más ni menos pero tenemos que viajar te decía a rosario imaginariamente capaz que ni siquiera viajamos a rosario porque integrante del rosgane la cooperativa guillermo leman y queremos saber qué año le espera y la cooperativa guillermo leman lo tiene a miguel romano allí miguel cómo te va buen día con javier lauría estamos aquí alfredo guarino te saluda cómo andás alfredo y todo tu equipo bien gracias a yo está todo muy bien miguel expectantes porque nos hablan cosas muy lindas de este 2016 que ya lo tenemos acá en la puerta pero bueno me gustaría saber tu opinión que están esperando cómo se están preparando si algo cambió contanos y bueno estamos terminando el año yo creo con algún cambio algunas expectativas todo lo que esté más carne realmente se deslumbra a un panorama un poco más claro estamos con buenas expectativas como decíamos el tema granos también y bueno ahora nos falta acomodar el otro la otra pata de la mesa que nosotros vos sabés bien que cuando vamos a rojan vamos con muchos perneros volando y vivimos nos nutrimos mucho de los tambos y eso está pasando un panorama muy pero muy crítico que esperemos que en el dos mil dieciséis dieciséis y lo que pase más adelante podamos ir acomodando este sector que que realmente lo está pasando muy mal pero vamos a ser optimistas y bueno y con respecto al tema de la hacienda ahora estábamos un poco tranquilo con todas las operaciones después del último rojan y estamos preparándonos para el rojan de febrero y bueno el tema isla no no perjudica mucho en la zona nuestra porque no había mucha hacienda la isla y entonces el productor que hizo trató de acomodar sacar todo lo que es descarte y el resto guardando ya te digo para el rojan de febrero y y para para algunos vamos a ir comercializando un poco más adelante no claro cuando ustedes arrancan con qué remate el rojan este miguel cuándo cuándo es el próximo y arrancamos ahí la semana la segunda semana y del 10 11 me parece que es el 10 11 y 12 perfecto habrá que ver cómo cómo reaccionan los productores ante los precios que no son espectaculares pero son lindos pintones los precios que tiene la invernada por estas horas y habrá que ver qué hace como bien decís vos con todo el tema de lorando no del tambo si ahora el tema siguiente yo creo que esto es siempre una gráfica alfredo o sea el precio cuando va en aumento va hasta que tiene llega a su techo baja y se estaciona se estabiliza bueno esto yo creo que los precios que estamos manejando estos últimos días en los últimos remate invernada que hicimos en la instalación en feria y en lo en lo que respecta el gorro y demás yo creo que eso está buscando un periodo de estabilización pero quedamos con un índice arriba o sea quedamos con una con un aumento en el precio que está recuperado me parece a mí lo que pasa que cuando hablábamos de los 40 50 pesos en aquel momento eran todas expectativas que la gente compraba para cubrirse para lo que fuera pero qué compraba compraba también oliviano que hoy si vos te ponés a pensar los kilos que tiene el ternero es prácticamente lo mismo que estábamos que estamos pagando ahora lo que pasa que en su momento que hizo se curió a no poder comprar dólares o no poder comprar cubrirse que desde la espalda salió a pagar un poco más y más pero eso se estabiliza vos pensás que para febrero vamos a tener que al orillando los 33 35 pesos el ternero y no más yo digo que el liviano va a estar en lo que vos decís coincido totalmente y va a estar en un 15 un 20 por ciento por encima de lo que es el gorro y con ese porcentaje vos decís que más o menos andamos yo creo que sí yo creo que estamos estamos bien o sea si incluso fíjate con un marido de 2.000 pesos si vos comparas un ternero de esos liviano que nosotros hablamos que comen 3 o 4 kilos vos imaginate que todavía si vos vendías 33 y pagar 10 en la comida todavía queda un buen margen hablando de hacer una recría para que el pueblo tome un filo y lo termine más rápido pero fíjate que la exportación arrancó pasándonos los precios hoy para el para cargar en enero está en los 45 46 pesos y cruza y a mí me parece que bueno si si eso ahora cuando estén todos en marcha en enero puede ser 47 48 no es malo el precio de la carne o sea esto te entusiasma digamos te gusta bueno fíjate a lo mejor no me peco de ser demasiado optimista pero no sé no está bueno ojalá ojalá sea así como vos decís porque te podés imaginar de ahí a que se pongan todas las máquinas en funcionamiento nada estamos a metros no más porque este cualquier productor se entusiasma con una noticia así no ahora escuchame una cosa Alfredo con el solo hecho de tener un cambio con el solo vamos vamos a guardar un poco la expectativa y vamos a colaborar un poco yo creo que las personas que tenemos hoy son personas que se pueden hablar que alguien te atienda cuando tocas el timbre mínimo viste mínimo en cualquier país civilizado si vos tocas el timbre te atienden o te preguntan quién es no pero cuando del otro lado ni te atienden siquiera Alfredo yo hice contacto con con Senasa hice contacto estos días por algunos temas que teníamos con el ministerio de agricultura y con la mesa de lechería y todos me han atendido te atendieron no te habrá equivocado lo estabas llamando a otro lado no 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 te lo digo positivamente no no y sin afán de nada y sin favoritismo de nadie Miguel yo te digo que es otra cosa noto previsibilidad noto que aires de previsibilidad puede ser en tus palabras me parece a mi puede ser puede ser si como no si si noto que hay como expectativa y como algo que antes pero yo no está hablando Miguel Romano yo estoy representando una cooperativa con 3.800 ajociados claro que no es poca cosa para decir con la provincia de Santa Fe sí sí es muy bueno esto che Miguel bueno no quiero cerrar esto sin agradecer infinitamente porque a lo mejor nuestros amigos televidentes no 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 pescan demasiado la cosa pero nosotros cuando digo nosotros este grupo e inclusive Canal Rural no vivimos de dádiva ni de apoyo del gobierno ni de cosas por el estilo vivimos de la publicidad que nos suministran aquellos quienes confían en lo que hacemos y en esta publicidad está incluido el Rosgan incluido el Rosgan está la cooperativa Guillermo Lehmann así que no sabes cuánto agradecemos que ustedes nos permitan estar al aire y que como rebote le permitan a los productores por lo menos enterarse de todas estas cosas que charlamos así que a través tuyo queremos agradecer infinitamente todo el apoyo de la cooperativa y a todos sus asociados y demás por confiar en Canal Rural y por darnos una manito así que bueno eso nada más y desearte lo mejor para este año que arranca Alfredo es un gran programa el tuyo y yo pienso que realmente lo han llevado a un nivel importantísimo y se han logrado cosas muy importantes creo que para el 2016 tenemos que apostar, seguir apostando todos, seguir luchando y que nos vaya todo bien y un poquito mejor eso yo te hago llegar de parte de la cooperativa y todos sus asociados y del consejo de la administración un saludo muy grande para ustedes y un muy buen año Muchísimas gracias, abrazo grande Miguel, lo mejor un beso grande a la familia también Gracias, lo mismo para vos, saludos a todos Chao querido Un abrazo Pausa Ya volvemos Volvemos enseguida, estamos en Mercadovisión, nos quedan todavía unos 20 y algo de minutos para la finalización de este programa, ya estamos